Vamos a hablar sobre esos lácteos grandes, por lo general son lácteos tipo yogur, bebida fermentada, que cuando abrimos siempre llevan una tapita de plástico y luego llevan una especie de tapa como de metal, de aluminio, que muchas veces se queda ahí un poco colgando, la quitamos, no la quitamos. Para tomarlo generalmente no lo vamos a consumir de una vez, siempre vamos a dejar el bote abierto y esa tapilla de aluminio como de metal, ¿qué hacemos con ella? Porque siempre queda como una especie de remanente de producto que se quede pegado. La debemos dejar o no una vez que hemos abierto el envase. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo en un episodio de Lo del comer, donde voy a dar respuesta a esas inquietudes que tenéis en el día a día, esas preguntas que me hacéis que no me dejan dormir por la noche y a vosotros tampoco, ¿no? Vamos a intentar darle un poquito de resolución a esas dudas que tienen mucho que ver con seguridad alimentaria por lo general, también nutrición, ya sabéis que podéis dejarlas por aquí abajo en estas vías de contacto por WhatsApp, enviando vuestro audio, vuestro mensaje y cualquier tipo de contenido que la plataforma permita, ¿no? Ya sabéis que las tecnologías son una maravilla, así que cada vez a saber por dónde me podéis enviar una duda, ¿no? Bueno, no nos enrollemos. Vamos a hablar sobre esos lácteos grandes, por lo general son lácteos, esas botes de producto tipo yogur, tipo bebida fermentada, ¿no? Que cuando abrimos siempre llevan una tapita de plástico y luego llevan una especie de tapa como de metal, ¿no? De aluminio, que muchas veces se queda ahí un poco colgando, la quitamos, no la quitamos. Sobre todo la podemos encontrar en kéfir, en botes de yogur grande, ¿no? Por ejemplo. Y es una duda como muy técnica, muy concreta, que no es de las que más me habéis hecho, pero sí que creo que puede ser interesante. Es si la debemos dejar o no una vez que hemos abierto el envase, ¿no? Porque ya sabéis que estos envases, al ser más grandes, yo tengo en mente, por ejemplo, el tipo kéfir de Mercadona, este azul que seguro que conocéis, que yo, por ejemplo, tomo musio en casa. ¡Gracias! 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 Cuando lo abrimos, para tomarlo, generalmente no lo vamos a consumir de una vez, ¿no? Siempre vamos a dejar el bote abierto y esa tapilla de aluminio como de metal, ¿qué hacemos con ella? Porque siempre queda como una especie de remanente, ¿no? De producto que se quede pegado. Hay gente que opta, ¿no? Por chupar la tapa. Yo alguna vez lo suelo hacer, ¿no? A veces lo hago porque soy muy goloso y no me gusta que quede ahí nada. Me gusta rebañar hasta la última gota. Pero si convivís con más seres humanos y queréis un poco mantener la dignidad familiar, por así decirlo, ¿qué debéis hacer con esta tapa? Dejarla puesta, quitarla. Es una gran pregunta y, de hecho, me la hicieron en algún medio de comunicación hace poquito y por eso es un poco la reflexión. Realmente, cuando tenemos un alimento abierto ya ha perdido como esa, por así decirlo, esa protección, ¿no? Que nos otorga el envase cerrado. Depende ya si lleva pues algunas tecnologías extra como las atmósferas modificadas que sabéis que tienen las patatas fritas, ya hemos hablado mucho de ello, las bolsas de vegetales cortadas. En este caso, en estos lácteos no suele haber una atmósfera modificada y no suele haber, digamos, una protección adicional. Es como que el envase está cerrado, está al vacío a veces, otras no, pero simplemente el mero hecho de abrir un envase siempre ya nos garantiza que ya está entrando aire, está entrando un cambio, ¿no? Puede haber un cambio de humedad, de factores externos como la temperatura, también incluso la luz, ¿no? Juega ahí un papel importante. Al final, siempre que abrimos un envase, estos factores externos que no dependen de nosotros, van a empezar a deteriorar el alimento. Y es verdad que este tipo de kéfir, de lácteos, de yogures, tienen un recorrido corto en nuestra nevera, es decir, aunque sobre un poquito, ¿no? Es un envase a lo mejor de un litro, de pocos mililitros, lo vamos a tender a consumir en unos pocos días. Pero hay gente que por lo que sea, lo deja mucho tiempo abierto, no hace mucho caso, ¿no? Estas recomendaciones de vida útil secundaria, que es ese periodo, una vez que abrimos el envase y se pregunta, oye, ¿qué hago con lo de la tapa, no? Mi recomendación sería que la quitarais, sobre todo porque esa parte de que queda pegado, ¿no? De yogur, de kéfir en la tapa, a veces se seca, puede generar una mayor exposición a humedad, puede crecer algún moho, sería raro, pero puede pasar, ¿no? Alguna vez me habéis pasado alguna foto y concretamente estas consultas que me han hecho en medios tienen que ver con eso, ¿no? De, oye, realmente si dejamos este tiempo abierto, esta tapa, ¿no? Que está expuesta al oxígeno, que se enrancia, que se pone un poco fea, ¿es posible que desarrolle microbios, bichillos? Como ser posible, lo es, todo en esta vida es posible y sobre todo porque estamos ya, como decías, poniéndolo a un entorno que no es el que nos trae de serie la industria alimentaria, ¿no? Entonces, sobre si debemos quitar la tapa o no, como ya os digo, lo mejor sería hacerlo, sobre todo porque luego tenemos otro envase de plástico, por lo general, es decir, si nosotros solamente tenemos una tapa o un envase, pues no lo quites porque si no lo vas a dejar al aire libre, pero en este caso son envases que tú quitas el aluminio y luego tienes una tapa protectora de plástico que va a garantizar en la medida de lo posible que ese envase, pues este cerrado, que no absorba tampoco humedad, olores, sabores de otros alimentos que están cerca de la nevera, ¿no? En el mismo espacio y por así decirlo ya tiene esa protección, entonces la tapa de aluminio como que nos sobra un poco una vez que hemos abierto, así que la podemos retirar para evitarnos estos problemas. Por supuesto, no va a ser algo infalible, no dejes ahí el kéfir abierto una semana entera, dos semanas o el tiempo que sea. Haz mucho caso a las recomendaciones que aparecen en la etiqueta y en el envase a esta vida útil secundaria, ¿no? Otro ejemplo que estaba ahora teniendo en mente es el queso tipo Philadelphia. Seguro que también es más de consumo habitual este que, lo mismo, tiene una tapa como de metal, como de aluminio y luego tiene la tapa de plástico grande. Es lo mismo, puedes quitar la otra entera porque al final ese resto siempre se queda seco, se queda feo, es un poco a veces asquerosillo y vas a disminuir de esa forma que crezcan, como os decía, estas bacterias, tanto patógenas que pueden llegar al alimento a través del consumo, como de una falta de higiene, lavado de manos, etcétera, que por supuesto esto es lo más importante, lávate las manos con agua y con jabón siempre, nunca me cansaré de repetirlo. Pero aparte de eso, como os decía, al tener una tapa de protección superior vamos a estar evitando todo este tipo de problemas. Así que por aquí va una vez más una duda express, ¿no? Resuelta así de forma rápida y directa al pie. Espero que sea resultado de interés y no dudéis en dejarme muchas más dudas vía WhatsApp, vía estos contactos que suelo dejar por aquí abajo. Y nada, dejad un like si os ha resultado de interés, si os ha gustado, si os ha resuelto alguna duda. Compartidlo con cualquier persona que creáis que le puede interesar para mejorar la seguridad alimentaria en casa. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del comer. Un abrazo y hasta pronto.